Últimos días de campaña electoral, una circunstancia que según coalición por Melilla no están aprovechando las grandes fuerzas políticas para poner toda la carne en el asador, fundamentalmente en materia de inmigración, como demuestra por ejemplo que el CETI triplique su capacidad sin que nadie ponga una solución. Melilla, insisten, no puede ser un tapón y todo esto pasa según Dunia al-Mansuri porque el PP local y el PP europeo no se ponen de acuerdo, siendo del mismo color político. Por lo tanto no tiene ningún sentido el que sigamos mirando a Europa sin que los gobiernos de Melilla y de España pidan, pidan de forma urgente las medidas necesarias. Melilla no puede ser el contenedor de la inmigración en España y los melillenses no tienen por qué soportar esto. Así de claro lo ha expresado la diputada CPMista Dunia al-Mansuri. Coalición por Melilla lo tiene claro. Al Partido Popular le falta voluntad política para dar solución a este problema que viene arrastrando desde hace años, que se ha intensificado en los últimos meses y cuya previsión es que además sigan sucediéndose los saltos. Y todo esto bajo promesas que según CPM se quedan en nada. No nos vale las promesas del Partido Popular ya que son las mismas promesas que en elecciones anteriores, en elecciones europeas anteriores. Siguen echando la culpa a Europa y no hacen absolutamente nada. Hay una falta de compromiso total y absoluta por parte del Partido Popular con Melilla. Para Coalición por Melilla la solución pasa por la reubicación inmediata de los inmigrantes. En este sentido Dunia Mansuri ha recordado que actualmente el Centro Temporal de Inmigrantes tipifica su aporo albergando a más de 1.900 personas tras el traslado de ayer de 100 sirios a la península. Y las tiendas de campaña no son, para la CPMista, ni mucho menos una solución.